bienvenidos al a la cocina de rosario aquí voy a preparar una comida este con garbanzos ahorita los voy a poner a remojar para que sea más fácil su cohesión y luego les voy a decir qué clase de comida voy a hacer nos miraremos al rato esta es una libra a 454 gramos una libra son 16 onzas es la bolsita pequeña de una libra bueno aquí ya mis garbanzos ya se remojaron ya se esponjaron ahorita los voy a coser aquí en esta olla para hacer el guiso que voy a hacer más más al rato cuando ya se hagan cocido y este bueno luego les enseñaré con que los voy a acompañar bueno aquí ya mis garbanzos ya se cocieron y ahorita los voy a estirar ya están bien cociditos los voy a colar ahorita acá estoy cociendo chiles de teñir es chile guajillo y chile nuevo méxico y chile california me gusta siempre revolverle de los tres tienen sus semillas así los voy a moler con todas las semillas para que me salga bravito así bien picosito y ya después lo voy a colar para quitarle los pellejos que hayan quedado y alguna semilla que se haya filtrado así entera bueno también mis chiles ya están le voy a apagar y bueno este ahorita aquí también voy a voy a este a cortar unas chuletas de puerco que tengo aquí tengo tres libras de chuletas de puerco este ya bien lavadita ya desangrada quedaron bien blancas bien bonitas miren ahorita las voy a cortar en pedacitos para guisarlas con el chilito ese y aparte de eso este le voy a poner los garbanzos para qué para que estén bien sabrosos en junta de la carne bueno aquí ya puse a cocer mi carne para que con muy poquita agua porque a la carne también le sale agua y ya le puse la sal y este acá este ya por último le agregué unos tomates unos jitomates de mi jardín también le agregué dos pedacitos de cebolla y cuatro ajitos y también este le agregué unos chiles secos de de esos de árbol chile de árbol aquí ya voy a moler mi salsa para mi carne aquí ya éste ya salieron los los chiles con los jitomates el ajo y la cebolla y aquí tengo este estos condimentos que le voy a poner porque es un es un guiso muy sencillo nada más lleva cominos y ajos y cebolla tomate chiles y y cominos cominos pimientas de condimento es lo único que lleva ahorita voy a cortar esta cebolla para ponerse la la carne en cuanto se empiece a freír así finita este le da muy buen sabor a la carne y a la salsita acá nada más con pedacito chiquito de cebolla que le cocí para molerlo en con el chile voy a moler este chile con los condimentos y luego lo voy a colar que como tiene las semillas y los pellejitos que van a quedar para que quede bien 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 buena ya mi carne ya se está resecando voy a ya le agregué un chorrito de aceite para que se me fríen la carne un poco no me gusta que se quede blanca mi arroz ya lo hice para acompañarlo los garbanzos ya están cocidos y estilados bueno en un rato los veo bueno yo aquí ya molí mi salsa mire todo el pellejal que le quité en junta de las semillas mire y acá ya tengo mi salsita ya bien bien sabrosa huele riquísimo haga lo que le va a gustar es un guiso muy sabroso acá yo ya estoy friendo mi carna ya le puse la cebollita mire qué rico para poderle poner ya la salsa para que vaya agarrando el sabor me voy a dejar un ratito más para que la cebolla se ocitrone más y así ya a echarle todos los ingredientes al tiempo que le puse la salsa este le agregué un poquitito más de sal porque cuando cuando molí la salsa le puse sal pero le faltó muy poquitito pero pues eso ya es el gusto de cada quien y le agregué también una pizca de clavo de clavos molidos no es polvo polvo espolvoreada así poquito no mucho porque es muy fuerte de sabor para que le dé un toque especial y quede ya al punto mire ya le agregué los garbanzos y este ya no más voy a esperar a que hierva y que agarre el sabor este del chilito todo el lado la carne y los garbanzos para empezar a servir bueno es que los veo en un rato para enseñarles el plato final bueno aquí ya tengo el plato final ahorita me lo voy a comer y este lo acompañé con un poco de de arroz que hice también y está riquísimo un poco caliente pero muy bueno el sabor de la salsita está riquísimo haga la que le va a gustar muy fácil de hacer muy pocos condimentos y lo puede acompañar con con lo que usted quiera pero que mire este el arroz le da muy buen muy buen acompañamiento y está muy rico bueno nos miraremos en el siguiente vídeo hágalo que está bien sabroso si no se ha suscrito suscríbase y bueno hasta la próxima adiós y